... con proyectos productivos de mejoramiento genético para los ganados vacunos. Nuestros hermanos cafetaleros necesitan fortalecerse. Aquí en Villarrica se produce el café más fino y más rico del mundo. En ese sentido queremos el apoyo para nuestros hermanos quienes siembran el cacao, el achiote en toda la selva. Presidente, de verdad nos vamos a sentir contentos cuando usted dote de un presupuesto extraordinario para mitigar el problema ambiental en Cerro de Pasco. Nuestros niños tienen plomo en sangre, Presidente. Queremos mitigar, queremos remediar esa contaminación que ha sido dejado por más de 150 años, no por usted, Presidente, sino por muchos presidentes que no han tomado las precauciones a través de la explotación minera. En ese sentido, Presidente, también queremos la inclusión social a muchos programas todavía que faltan en nuestra región. Le pedimos a usted, Presidente, que la próxima semana nos reciba a través de la realización de este Consejo de Ministro, pero para tratar los problemas de Pasco y que nuestros alcaldes provinciales y distritales pongan de manifiesto, Presidente, nosotros estamos de acuerdo con la política económica que ha implantado en su gestión, pero sin embargo, Presidente, nuestros municipios distritales como Paucar, Pillao, Ninacaca, Huachón, entre otros, Chontabamba, reciben no más de un millón y medio de soles para ejecución de proyectos de inversión pública. Pedimos, Presidente, que la distribución del ingreso en nuestro país sea equitativo para todos los pueblos más pobres en nuestra región. En ese sentido, Presidente, comprendemos toda la situación climatológica, respaldamos su gestión, sin embargo, queremos apoyo y pedirle mayor presupuesto para lograr el desarrollo de nuestra región de Pasco, en especial de la capital minera Cerro de Pasco, Presidente, que por muchos años ha contribuido al erario nacional y el Estado peruano tiene una deuda histórica, que yo sé con usted, que tiene una visión de inclusión social, va a invertir en nuestra región, señor Presidente. Mis agradecimientos, Presidente, el pueblo de Pasco respalda su gestión y también esperamos de usted la solución para las inversiones en nuestra región. Ministro, Presidente, el pueblo de Pasco respalda su gestión y el pueblo de Pasco respalda su gestión. Muy bien, entonces, Cleber, para continuar este Consejo de Ministros, ¿qué te parece si le damos las palabras también a los alcaldes provinciales para escuchar sus expectativas, sus propuestas? Presidente, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Pasco, el ingeniero Ioni Buentura, va a tener en estos momentos su participación. El ingeniero Ioni, va a tener en estos momentos su participación. El ingeniero Ioni, va a tener en estos momentos su participación. El ingeniero Ioni, va a tener en estos momentos su participación. Señor Presidente Constitucional de la República, Ollanta Humalataz, distinguidos Ministros de Estado, queremos expresarles nuestros afectuosos saludos. Hermoso hubiese sido recepcionarlos en esta hermosa localidad del distrito de Villarrica. Sin embargo, situaciones adversas y climatológicas no nos han permitido ello. Pero queremos expresarles, señor Presidente, su firme compromiso de atender las grandes demandas de la región, de las provincias y los distritos de Pasco. Y efectivamente, aún tenemos problemas históricos no resueltos por décadas, principalmente en la ciudad de Cero de Pasco y la provincia de Pasco, como son el agua potable, la contaminación ambiental, por las actividades extractivas, el desarrollo urbano de la ciudad de Cero de Pasco. Necesitamos hacer mayor inversión en infraestructura, vial y comunicaciones. En la actualidad, señor Presidente, la población de Pasco exige la pronta atención a estos problemas por los diferentes niveles de gobierno, como actualmente lo viene haciendo el gobierno regional en lo que se refiere al agua potable y la construcción del hospital Daniel Asides Carrión. Señor Presidente, estamos haciendo efectivo nuestras alianzas estratégicas a fin de solucionar estos problemas emblemáticos como es el agua potable. Sin embargo, también existen otros problemas en lo que se refiere a que el Departamento de Pasco, por su ubicación estratégica, cuenta con importantes recursos hídricos, como es la cabecera de cuencas hidrográficas de nuestros principales ríos, Guayaga, Mantaro, Pachitea, Marañón, Perené, como lagunas como es el Punrún, Huascacocha y entre otras, que son fuentes principales para el consumo humano de la ciudad de Cero de Pasco y sus distritos. Por ello es que solicitamos, señor Presidente, la preservación de estas fuentes de agua exclusivamente para el fin de consumo humano, pensando que en la mejora de sus condiciones de vida de los pobladores de Cero de Pasco, solicitamos que se nos garantice el derecho de uso de agua para los pobladores de Pasco. No es justo que se esté calmando la sed de más de dos millones de pobladores en Ciudad Capital sin atender la demanda, principalmente en Cero de Pasco. Necesitamos hacer efectivo una intervención en lo que se refiere a la contaminación ambiental por las actividades extractivas. Necesitamos que las instituciones públicas competentes de fiscalización, de supervisión, como es OEFA y Ocinermin y Fiscalía del Medio Ambiente, y con la participación de la sociedad civil organizada, del sector privado, se intervenga efectivamente en los pasivos ambientales que tanto daño hace la salud del pueblo de Pasco. Necesitamos, asimismo, llamar conciencia, señor Presidente, para efectivizar el desarrollo urbano de la ciudad de Cero de Pasco por cuanto contradice el avance de la explotación minera a tajo abierto en la ciudad de Cero de Pasco. Asimismo, pedimos mayor inversión en infraestructura vial. Necesitamos consolidar una verdadera integración vial de nuestros distritos, de nuestra provincia, de la región de Pasco. Señor Presidente, el desarrollo de los pueblos no está en los pueblos, sino en sus carreteras. Necesitamos hacer mayor inclusión en el intercambio social y económico-cultural de nuestros pueblos de Pasco. Por ello, reclamamos efectivamente mayor inversión. Pero también en políticas de mantenimiento y conservación vial a través de los institutos viales provinciales. Por ello que estamos demandando, señor Presidente, la asignación de más de 39 millones de nuevos soles para hacer efectivo los mantenimientos periódicos, rutinarios, de nuestras carreteras de carácter vecinal para llegar a los pueblos más profundos, a las zonas de producción. Necesitamos hacer efectivo mayor inversión en la actividad económica de la ganadería y la agricultura para plasmar el desarrollo sostenible humano en nuestras comunidades. Tenemos otras iniciativas, señor Presidente. Garantizar el financiamiento de la construcción del hospital de salud en Villa de Pasco a través de salud. Está atrasado esta demanda. El hospital de salud ya colapsó. Asimismo, necesitamos hacer mayor inversión en obras por impuestos, pero que éstas deben ser descontadas y prorateadas para su pago. En 10 años no podemos perjudicar a las futuras gestiones ediles y de los gobiernos regionales. Hacer mayor inversión en lo que se refiere a Agroindeas y Procompite para intervenir directamente y podamos materializar los proyectos de inversión productiva, mayor producción en desarrollo social. Asimismo, hacer efectivo los programas sociales de Beca 18 para promover oportunidades educativas para nuestros alumnos de escasos recursos y de alto rendimiento académico en nuestros distritos de la provincia de Pasco, mínimamente con una inversión de 500 mil nuevos soles en este aspecto. Señor Presidente, desde aquí le expresamos a usted nuestros mejores parabienes y a los ministros de Estado hacer efectivo ese compromiso de llevar a cabo la reunión de trabajo de Consejo de Ministros en la ciudad de Cero de Pasco, capital minera del Perú y cuna del mártir de la medicina peruana. Y a través de ello, señor Presidente, quiero expresarle a usted notas mejores parabienes que tenga usted y sus ministros una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Un abrazo, muchas gracias. Navidad y un próspero año nuevo. Un abrazo, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Muchas gracias al alcalde Johnny Ventura. Sí, bien. Ahora, cederíamos la palabra al siguiente alcalde provincial, de Daniel Sánchez Carrión o de Oxapampa. El señor alcalde don Tomás Espinosa tendrá su participación en esta oportunidad. Sí. Muchas gracias, excelentísimo presidente de la República, comandante Ollanta, un mal atazo. Expresarle un saludo especial a usted a la Comitiva Especial de Suministros a nombre de la provincia de Daniel Carrión. Señor presidente, me siento muy honrado al tener la oportunidad de conversar con usted por la segunda vez. Obviamente, con temas relacionados de mi provincia. Y debo manifestar inicialmente lo siguiente, reconociendo a usted públicamente de que nuestra provincia ya viene siendo beneficiarias de muchos programas sociales que usted preside, señor presidente, con programas sociales Cuna Más, Pension 65, Programas Juntos, entre otros. Esperamos que esto se siga practicando no solamente en Llanahuanca, sino en el ámbito nacional. Por otra parte, también debo reconocer a usted, señor presidente, de que nuestra provincia se viene ejecutando cuatro proyectos importantes, cuál es la construcción de los tambos. De igual manera, en proyectos viales, en saneamiento básico. Le estamos muy agradecidos, señor presidente. Por otra parte, al igual que muchas municipalidades del país, nosotros también tenemos necesidades básicas, puntuales. y quisiera reconocer también públicamente al ingeniero Cleber Belén de Gamarra, que ha considerado en su tema de agenda sobre la construcción del hospital en la provincia de Nicarrión, para ser preciso, en el distrito de Llanahuanca. Esto es un sueño no solamente de actual gestión, sino es un sueño por más de 50 años que a la fecha no podemos cristalizar. el mencionado proyecto ya está en su etapa final de expediente técnico y seguramente con la generosidad de ustedes vamos a plasmar este proyecto que va a beneficiar a nuestros hermanos campesinos que están dedicados en la actividad agraria, pecuaria. Por otra parte, señor presidente, hago público nuestro reconocimiento a usted porque ha designado a los técnicos respondientes para que pueda ya concluir el expediente técnico de un proyecto vial transoceánico que viene de la hermana República de Brasil uniendo las regiones siguientes Ucayal, Iguánuco, Pasco, Lima Norte. En el futuro esto pues esto será un corredor económico la misma que paulatinamente va a mejorar las condiciones económicas de los hermanos campesinos.